La mayoría sí nos conocen y sí... ¿No? No. Ah, no nos conocen. Ya, por eso les preguntaba, ¿quiénes no nos conocen o quiénes no reciben contacto nuestro...? ¿Estamos? Sí, es que ese es un punto relevante porque nosotros, como laboratorio Abbott y el Farc, la verdad es que tenemos una fuerte presencia en el subprimario. Y los demás que sí son contactados se dan cuenta que sí vamos todas las semanas o meses a contactarlos directamente al consultorio, a los SPAM, a los CDT... ¿Hospitales no? ¿Hospitales no, pero sí al policlínico? ¿Usted está en el publiclínico? Claro, va a estar en el publiclínico. ¿Va a estar en el publiclínico? En la sala de partos, no. Bueno, la verdad que quiero comentarles en estos previos minutos que nosotros estamos hoy día cambiando nuestra imagen como laboratorio, seguramente ustedes nos conocieron mucho tiempo, que es un laboratorio que es en el cine, que estuvo obviamente en el cine muchos años, y hace tres años nos compró una compañía mexicana, que no pertenece a una de las pocas, y nos compró laboratorio Abbott, que es una empresa mundial que tiene presencia en más de 120 países. Entonces, quiero contarles esto porque ahora nosotros ya no somos juecanciles y nosotros no somos ABO. Y dentro de ABO hay distintas divisiones que están especializadas por áreas terapias. Nosotros pertenecemos hoy día al área de salud a la mujer, tal como lo pueden ver ahí. Y por lo tanto, esto ha significado que nosotros hemos cambiado nuestra imagen. Seguramente ustedes, hasta hace un tiempo atrás, recibieron la caja nuestra, nuestros medicamentos, nuestros medicamentos, nuestros medicamentos, nuestros medicamentos, celestes, ¿cierto?, con el nuevo genofán, que eran las trompas y todo eso. Bueno, ahora este es el nuevo envase de nuestros medicamentos que ustedes van a empezar ya a ver, tanto en la promoción médica como también en las farmacias. Y aquí quiero destacar dos cosas importantes. Primero que nada, el cambio es bastante grande porque, si ustedes recuerdan, dentro de la caja de cartón venía un porta blister de plástico, donde venía el blister con las diferentes tabletas. Pero ese plástico, precisamente para ser un producto amistoso con el medio ambiente, que fue eliminado y retrasado por un blister nuevo, que obviamente es mucho más, en sentido, menos contaminante, porque tiene mucho menos plástico y prácticamente se ha quitado mucho el medio ambiente. Y, además, es un producto inclusivo porque viene con sistema Brightless. O sea, un no vidente, una usuaria no vidente, aquí, al pasar, obviamente, se lo debo obligar, va a poder leer también lo que está en ese producto consumido. Así que, por eso, les quiero mostrar que ahora nuestros productos son inclusivos. Y desde el próximo año en adelante, además, nuestros productos, tanto los anticonceptivos como las tenemos en el caso hormonal, todo lo que tiene nuestra división, van a estar libres de lactosa y van a estar libres del gluten. Por lo tanto, las pacientes psiquiátricas y las pacientes con intolerancia a la leche también van a poder consumir nuestros productos sin ninguna reducción. Son, yo diría, los puntos a favor que tiene el haber sido, en este caso, comprados por una compañía mundial y que está prohibido encontrar este tipo de diferenciación y de preocuparnos más también por las pacientes y para el virus. ¿Van a ver un pequeño clip que muestra cómo migramos? De lo que, si no sé, no diría, existe, pero para que ustedes, más o menos, dimensionen cómo va a ser este cambio de diseño de nuestra imagen. Así es, hoy día, nuestros productos, con esos colores, y ya, a contar de los próximos tres, seis meses, toda nuestra, todos nuestros cuarenta productos que tenemos hoy día, a instrucción de ustedes, van a cambiar a este color y con las características que ya les acabo de hacer. Así va a quedar nuestra línea y va a ser uniforme. Después, todos los envases van a ser iguales, solo van a cambiar la marca comercial. Y esto es el diseño mundial de Avot. O sea, si alguno de ustedes algún día fuera a Londres, o de Avot, o de Avot, va a encontrar este mismo diseño de caja que tenemos aquí. Bien. Y, por tanto, esta es una nueva imagen. Ahora somos Women's Health de Avot. Vamos a hacer Ginofar. Vamos a hacer un saludo de la mujer. Y, ahora, quiero detenerme en hablarles un poquito de lo que acababa expresar el Dr. Gómez, y también el Dr. Figueroa, porque lo que ustedes están viendo acá es el libro, que también está aquí en físico, para que los van a recibir unos minutos más. Y, obviamente, aquí quiero yo destacar el que ha significado el libro. Porque la verdad que nosotros, como laboratorio Avot, hemos apoyado más de siete publicaciones durante mucho tiempo, desde el año 2000 hasta el año 2016, apoyado siete publicaciones. Pero nunca habíamos tenido la oportunidad de apoyar una instancia como esta, que está pensada exactamente en algo práctico, en algo absolutamente simple, directo, y que ustedes, obviamente, los médicos y matronas que están en ese minuto en la urgencia y resolviendo situaciones realmente muy complejas, sean fáciles de poder, ¿cierto?, fijar, comprobar. Y este libro exactamente fue hecho, para que ustedes lo lleven en su plantera, en su voluntad, está medido para esa manera de llevarlo, y creo que, realmente, es un tremendo aporte lo que se valorizaron, precisamente, lo que les pasa a ustedes. Y, en segundo lugar, decirles que la verdad es que aquí yo quiero felicitar a los profesores porque el trabajo que han hecho, créanme, es mucho más tiempo que la cantidad de páginas que tiene este manual que ustedes van a recibir. aquí hay muchas horas de familia, hay muchas horas de ocio personal, hay muchas horas de sueño, y la verdad es que esto es una herramienta de su aporte que hacen ellos de manera generosa, de entregarle a otros conocimientos para que ustedes, ¿cierto?, puedan aumentar o comprobar lo que ya están haciendo. Así que, estos son los ejemplos que nos motivan, que nos inspiran a seguir, precisamente, revisando estos libros de actividades, y, obviamente, dedicados, fundamentalmente, a la educación pública. Así que, todo lo que quiero agradecerles, que nos hicieron para estar aquí en esta distancia, y, bueno, ahora, el equipo de GinoFan, a vos, para entregarles a ustedes, en sus puestos, el libro, de GinoFan, a vos, para entregarles a ustedes, en sus puestos, en sus puestos, en sus puestos, en sus puestos. Gracias. Gracias. por favor ti me va esto es para descuento si, ahí tiene una coponera con los productos ¿a esta farmacia? ¿a esta farmacia? ¿a esta farmacia?